Música Trayectos de Fe Acompañen sus recorridos a la imagen de la Virgen de Zapopan por toda la zona metropolitana Trayectos de Fe Iniciamos Amigos, muy buenas tardes les saludamos con muchísimo gusto aquí a través de Megacanal en este su programa Trayectos de Fe saludándolos desde el Salate le dice a las personas que viven aquí el Salate, California David, te saludo con mucho gusto Luis Ignacio, amigos de Trayectos de Fe hoy visitando la parroquia San Antonio de Padua hoy la imagen si llegará a la sede del Templo Parroquial años antepasados llegaba la capilla de Jesucristo Rey de Reyes pero hoy se tiene programada la visita a la parroquia de San Antonio hoy nos tocará conocer esta bonita parroquia y usted conocerá el Salate las personas de aquí le dicen el Salate California porque en su gran mayoría de la gente que vive aquí se fue a residir o a trabajar en el estado de California por eso cuando vienen aquí todos les dicen que vienen desde California bueno pues acompáñenos David iniciemos este trayecto de fe inicia el trayecto de fe en la calle Sor Juan Inés de la Cruz y Eligio Ancona en donde todo es fiesta, todo es alegría porque la Virgen Santísima de Zapopan visita esta su colonia el Salate podemos ver un arreglo muy bonito la lluvia fue la que hizo un poquito de estragos en los arreglos pero así como los ve usted en esa barda eran elaboradas con papel crepé muchas margaritas con ese estilo único que solamente las amas de casa en su domicilio les saben dar todo es fiesta, todo es alegría preparémonos porque el día de hoy en esta visita que hace nuestra generala lo dijo hace un momento nuestro compañero David estará llegando a la parroquia que es prácticamente el centro de la colonia El Salate así que una parroquia que ha estado en reparación en los últimos dos años y ya en esta ocasión nos tocará visitarla, conocerla y pues usted amigo que en algún tiempo ha vivido aquí en Guadalajara y que ahora radica en otra parte de la República Mexicana le presentamos este programa trayectos de fe con la danza que en estos momentos acaba de pasar y aquí viene otra danza de nombre San Antonio de esta comunidad parroquial y que es compuesta por lanceros con una vestimenta tipo apache y que ellos vienen pues prácticamente en un grupo aproximado de 40 personas este es el sonido de las danzas inclusive el calzado que utilizan ellos es como un tipo de lámina esto usted lo puede escuchar desde cualquier parte en donde se encuentre cercano al lugar en el que va a pasar la imagen de nuestra generala pero aquí los dejo que gocen con la banda de guerra bueno pues el trayecto de fe continúa por toda esta calle y nos vamos a sacar con vecinos de esta comunidad parroquial señora, buenas tardes regáleme su nombre María Esther Vélez esperando atenta al paso de la generala a la madre de Dios que le pedimos yo creo que todo mundo le debemos algo a la madre y es tan buena que cada año nos viene a visitar señora, recuérdeme alguna etapa de su vida en la cual le haya pedido algo a la Virgen de Zapopan y usted haya salido beneficiada con esa petición con una de mis hijas es que cuando nació me dijeron que venía mal y yo le pedí a la Virgen y aquí está mi hija son testimonios de fe, ¿verdad? imagínese y se pide, pero se pide con mucha fe y mucha devoción y esta imagen tan bonita esta chaparrita, esta generala esta virgencita que nos protege tanto claro que se acuerda de nosotros claro que sí yo no soy de aquí yo soy de Veracruz tengo 40 años viviendo aquí pero desde que llegué aquí pues la felicito y qué bueno que nos habla de un estado tan bonito de Veracruz donde ya nos ven mándale saludos a Veracruz porque nos están viendo claro, toda mi familia mi familia también son muy devotas de ella porque les ha hecho muchos milagros muchísimas gracias señora para servirle y aquí en este momento ya podemos apreciar que paso a paso las personas que vienen con este calabrote central vienen jalando lo que es la camioneta como se hacía en la usanza antigua cuando era un carruaje y en ese carruaje la reina de Zapopan la reina de Jalisco venía majestuosamente custodiada por los hermanos franciscanos y verdaderamente jalaban este carruaje hoy en la actualidad se menciona que la persona que conduce la camioneta les ayuda un poquito a los jóvenes que vienen jalando en el calabrote la camioneta y de esa forma no se les pone tan difícil pero en aquel tiempo de ese cuenta el carruaje con su peso además las personas que venían arriba del carruaje custodiando la imagen pues lógicamente era difícil para ellos pero lo hacían con una fe y con un amor y un cariño que demostraban al momento de ir con el calabrote jalándolo que lo hacían con un cariño enorme porque sabían de antemano que la imagen de la Virgen de Zapopan debe de ser venerada y debe de ser amada por todos y era una forma de demostrar ese cariño así como ahorita usted puede ver a tantas personas que aplauden al paso de nuestra general al paso de ella porque les recuerda así como nos dijo la señora esta que tiene poco tiempo nada más 40 años dice de residir en Guadalajara y desde esta primera fecha en que llegó a esta bella ciudad inició el amor y el cariño por esta imagen bueno pues para todos ustedes amigos de la república este es su programa trayectos de fe y este es lo que la verdad me gusta a mí llevarles a todos ustedes Carlos Rodríguez David Pedro Morán y un servidor siempre estamos al pendiente de que ustedes amigos que viven en otra parte de la república o aquí mismo cuántas veces usted amigo o amiga no puede salir por cuestiones de enfermedad o por cuestiones propias de la edad verdad que ya no les permiten sus familiares desplazarse por sí solos bueno pues este es el programa que le lleva a usted esos recuerdos de hace cuánto le parece bien 30, 40, 50 años de cuando usted estuvo aquí bueno pues haga de cuenta y vívalos como en esa juventud hermosa que tuvimos al lado de la Virgen de Zapopan recuerde esos amigos esas personas esos momentos en los cuales la gente desde un principio a la 1, 2 de la tarde ya estaban preparándose para iniciar el arreglo de la calle cooperándose desde dos días antes para comprar los arcos llenos de flores para demostrarle ese amor a la general o cuantas ocasiones también buscando a los señores del castillo para cooperar entre todos y que hubiera un muy bonito castillo con sus cuetones para hacer un homenaje un día de fiesta porque la Virgen de Zapopan llegaba a su colonia amigos bueno pues en el recorrido de la Virgen de Zapopan aquí por estas calles podemos apreciar que salen muchos vecinos a estar dando esas gracias estar solicitando estar pidiendo pero al mismo tiempo decimos nosotros que le vamos a dar a la Virgen de Zapopan aquí nos acercamos con una familia me regala su nombre Teresita Flores Soto quien más nos acompaña de su familia dígame yo aquí está su nombre María de Jesús María de Jesús estaba platicando y siempre les pregunto a las personas que le van a pedir a la Virgen de Zapopan pero más bien ahora le voy a preguntar que le va a dar usted a la Virgen de Zapopan hoy pues mucho amor muchas oraciones mire aquí está su arreglo su arreglo floral en el que se entrega el corazón de la familia así es como cuando entrega uno una flor verdad entrega uno todo su amor oiga regáleme un recuerdo que tenga usted de la Virgen de Zapopan en el tiempo que tiene usted de venerarla uy pues desde chica mi abuelita mi mamá nos enseñó a adorarla a venerarla y siempre la seguimos se emociona al ver a la Virgen claro mire ya me estoy emocionando si estoy viendo que ya tiene llanto y esas lágrimas son productos de la emoción y del amor que se siente verdad claro que si y hace unos momentos estábamos platicando referente a esta colonia del Salate que sus habitantes le dicen el Salate California por el hecho de que muchos habitantes se van a trabajar a ese estado en la Unión Americana pero aquí está con nosotros Juan Pablo Fray Juan Pablo a quien le vamos a solicitar que nos platique la comparativa que ya habíamos hecho una vez en la recepción que se hace en los barrios de California en comparativa con los de Guadalajara buenas tardes hola buenas tardes Paz y bien bueno como sabemos la Virgen de Zapopan también visita el estado de California ya tiene 25 años que va cada año a hacer esa visita también a sus hijos que allá allá están que por algunas razones no pueden venir a México pero que allá también ellos la reciben con mucho cariño y decíamos que el recibimiento a lo mejor no es como en nuestro país como aquí en Guadalajara donde vemos toda esta esta devoción esta fe plasmada en las cosas materiales por ejemplo alfalfa los arcos allá no se puede hacer de esa manera pero con el mismo fe con el mismo corazón la gente la recibe muy contenta a veces regularmente llegamos siempre a lo que son los estacionamientos pero ahí la gente ya tiene en unas ocasiones danzantes también tiene música tienen mariachis la llenan de flores de aplausos de vivas es recibir a María Santísima en su parroquia y llevar un poquito de este su Guadalajara pues allá a California si son culturas y son costumbres diferentes verdad en cada país ahorita se me vino a la mente y preguntarle más que nada porque muchas personas que viven en esta colonia por voz propia de las mismas personas nos dicen que sus hijos se fueron a radicar a Estados Unidos y con el apoyo y de la forma como ellos les ayudan pues cuando vienen aquí vemos muchas camionetas y muchos carros con placas americanas verdad y de ahí nace esa esa palabra del Salate el Salate California pues si como lo has dicho ahí en este estado que es donde la Virgen visita la mayoría de tiempo pues si vemos a muchas personas y sobre todo muchas personas de Jalisco que conocen mucho de la Virgen de Zapopan y que poco a poco ha crecido cada vez más la devoción a María Santísima ya hemos comentado que en otras ocasiones este a la Virgen se le ha dado este título de Reina de los Migrantes la coronó allá el Arzobispo Gómez incluso hace una semana más o menos una semana y media el señor este Arzobispo de allá Gómez vino a celebrar aquí a la Basílica una misa y en agradecimiento también nos decía que pues que gracias por esta esta muestra de fe que nosotros llevamos a todas esas personas allá de California lo que es su diócesis que nosotros sigamos llevando a María Santísima en esta advocación de Zapopan porque mucho beneficio ha llevado para allá algo que el día de hoy nos dejó impresionados y bueno ya tiene bastantes días fray Juan Pablo es el hecho de que ha llovido pero a esta hora o una hora antes de que inicie el recorrido deja de llover les da la oportunidad a las personas el clima San Pedro o Dios Nuestro Señor de arreglar sus casas porque saben que va a pasar por aquí la Virgen quizá para muchas personas podré pecar yo de no encuentro la palabra de decir de cómo decirlo de de aseverar este tipo de situaciones pero ha sido una realidad constante porque nosotros la vivimos todos los días y hemos visto que a la hora del paso de la Virgen de Zapopan no llueve nos ha tocado ver inclusive que cuando llegamos al templo es cuando se suelta la lluvia si de alguna manera yo creo que es para que toda la gente pueda acercarse más y también cuando nos ha tocado llover de todas maneras así la gente este sigue a la Virgen si así es fray Juan Pablo pues muchísimas gracias por compartir siempre los micrófonos con un servidor y platicar de tantas y tantas cosas que hemos observado en este tiempo que ha estado usted aquí acompañando como custodio a esta Virgen en los recorridos que son cada día una experiencia diferente ¿verdad? son todos los recorridos son distintos si a lo mejor ya tenemos tiempo visitando parroquias a lo mejor yo es mi tercer año acompañando a María Santísima pero como lo dices cada recorrido es muy diferente aunque sale de la parroquia son experiencias nuevas la gente con la misma devoción con la misma fe con el mismo cariño y que a nosotros realmente eso nos hace revivir nuestra fe y seguir acompañando a María Santísima y llevarla hasta donde más se pueda fray Juan Pablo pues que sea por muchos años muchas gracias gracias pase bien así como ven ahorita a ustedes a estos niñitos que dicen Virgen nuestra bendice nuestra niñez así me acuerdo que en aquellos tiempos en el barrio cuando llegaba la Virgen por decirle así le voy a mencionar varias parroquias que usted debe de recordar se acuerda usted de la Merced enclavada y la de Hidalgo y Pedro Loza el templo de Santa Mónica San José de Gracia San Agustín Santa María de Gracia Aranzazú San Francisco de Asís Nuestra Señora del Carmen El Pilar Jesús María San Felipe Neri Capuchinas el templo de la Inmaculada todos estos templos que le hago mención junto con Belén la Asunción son parte del centro de Guadalajara la zona centro en donde la Virgen llegaba y se estaba un día inclusive llegaba hasta el mismo Sagrario Metropolitano a un costado de la Catedral en el mes de Agosto y se estaba un día y se iba entonces todo esto nos hace recordar que ahora por el número grande de templos que hay en la zona metropolitana pues lógicamente se tienen que ir a las partes de más retiradas del centro como es aquí donde estamos ubicados en una muy bonita colonia que han mostrado ese espíritu mariano y más que nada le voy a decir por qué porque quizá muchas de las personas que viven aquí muchos de ellos vivieron en algún tiempo en el centro de la ciudad y traen esa costumbre arraigada ya en la sangre el de ver a la Virgen de Zapopan el de venerarla el de preparar aquí en la cuadra lo que es un arreglo bonito en una entrega total y hoy aquí lo vemos con estos niños que desde muy temprana edad ya le están pidiendo por sus necesidades le están pidiendo su bendición a nuestra general benditos ellos así como en una ocasión en uno de los pasos de la Biblia hemos leído cuando le dice Jesús a los más cercanos a él dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos y aquí lo vemos bendita juventud benditos niños que están David estos niños que están aquí mostrando ese amor y ese cariño por nuestra general es algo bonito que llama la atención en donde le piden a la Virgen de Zapopan que bendiga su niñez es el momento más hermoso de la vida Nacho donde nosotros aprendemos varias cosas de ahí depende lo que vamos a hacer cuando seamos grandes entonces que bonito es pedirle a la Virgen que nos bendiga en la fe que crezcan también esos niños en la fe para que cuando estén grandes realmente sean unos verdaderos cristianos unos cristianos que amen a Dios que amen a la vida y la promuevan y que sean los defensores de este barrio de esta comunidad y que en base a su estudio en base a esa fe tengan bien arraigados los valores que son los principales con los que crece uno David si ciertamente cuando somos niños aprendemos los valores esos valores que nos van a impulsar a ser gente de bien a ser gente que ame al prójimo gente que sirva a los demás que bonito es y que la Virgen de Zapopan les conceda la gracia a esos niños de crecer siempre con bien ahorita sea la remembranza que quizá muchas de las personas que viven aquí en el Salate son personas que vivieron en el centro de la ciudad de Guadalajara y que acostumbrados ellos a que cuando llegaba la Virgen a Santa Mónica a San José de Gracia a San Agustín a Santa María todos esos templos del centro que ahora ya no va a lo mejor ellos con esa costumbre se vienen a vivir para este lado y se las arraigan a sus hijos y a sus nietos así es Luis Ignacio recordemos que esta unidad habitacional alberga a muchas familias de trabajadores entre ellos podemos contar maestros médicos enfermeras enfermeros muchos profesionistas que aquí forman esta gran comunidad para todos ellos la verdad los felicitamos porque han mostrado que toda su familia está aquí presente alabando a la Virgen de Zapopan transcurrieron más de 60 minutos para dar inicio a este recibimiento este recibimiento en el cual la imagen de nuestra Generala es pedida por todos y cada una de las personas que están aquí presentes que les impartan la bendición que se acerquen aunque sea momentáneamente a ellos para poder sentir la presencia de nuestra Generala de nuestra Reina la Virgen Santísima de Zapopan que en estos momentos está llegando ya a la puerta principal después de el recorrido que se hizo por toda la colonia del Salate en la cual ahora sí puedo mencionar que fue un recorrido por toda la colonia aquí podemos ver paso a paso también como los danzantes llegan directamente también para a venerar a nuestra Virgen de Zapopan en la cual se ve el amor y el cariño de todas estas gentes que paso a paso denuncian lo que es la entrada principal en la cual todos y cada uno de ellos estarán siempre cerca muy cerca de nuestra Generala aquí vemos como muchas personas dentro del templo ya ansían estar muy cerca de ella tomar su fotografía además de la fotografía que si bien muchas de las ocasiones les da a ellos esa posibilidad de poder estar cerca muy cerca del lugar en el que estaban desde muy temprano ahora esperando el arribo y aquí ya en la puerta principal apreciamos con mucho cariño a las personas que manifiestan una vez más todo lo que es su amor a la Generala su amor a la Virgen Santísima de Zapopan que es en este momento en el cual ya sabedores de que por primera ocasión está aquí presente la Virgen desean acercarla a sus familiares desean tenerla lo más cerquita posible usted lo puede ver un templo que apenas se puede decir que está en su etapa terminal a la cual todavía le faltarán algunas cosas más pero lo importante es que nunca le faltará Dios Nuestro Señor porque ya está aquí presente la Virgen de Zapopan para bendecir esta casa dedicada a San Antonio la gente se acerca quiere estar muy cerca de la Virgen nosotros nos acercamos con una persona de la Guardia señor Antonio Ivón Antonio muy buenas tardes cuál es el sentir de ustedes al ver a la Virgen en esta comunidad parroquial pues se siente muy bonito ver todo esto sentirlo aquí tanta gente que hay aquí muy devota de ella y agradeciéndole favores Toño además genera a tanta gente que el día de hoy se reunió porque es la primera vez que entra a este templo ¿verdad? sí es la primera vez y hay mucha aglomeración hay mucha gente que sí la está acompañando recordar que estaba en construcción y llegaba la capellanía que estaba aquí cercana Rey de Reyes y aquí pues ahora ya en esta parroquia en la cual se espera con ansia de parte de todos los feligreses que llegue el altar Toño ¿qué le pedirías a la Virgen de Zapopal? pues que no falte la fe que toda la gente le tenga fe rezarle con devoción pedirle con devoción y pues seguir adelante muchas gracias Toño y escucha usted amigo a la banda de guerra incesante que en estos momentos escuchará ese grito que esperábamos aquí se escucha el aplauso se ve en estos momentos en todo lo que es la parroquia el grupo de personas que están aquí viendo con mucho entusiasmo como la Virgen de Zapopan estalla a escasos minutos de ser llevada al altar es el altar principal en el cual con un cortinaje en color rosa en lo que se distinguen lo que viene a ser los arreglos florales a los lados apreciamos en este momento cuando la imagen es llevada por los responsables de esta comunidad parroquial en sus brazos para impartir la bendición para todas las personas que están aquí presentes y también para usted amigo que nos sintoniza a través de Megacanal en este subrograma trayectos de fe en toda la República Mexicana ella es la Generala ella es la Virgen Santísima de Zapopan la Reina y Patrona de Jalisco es llevada en estos momentos ya al altar principal en donde será expuesta para su veneración durante las siguientes 24 horas en las cuales se pide a todas las comunidades que nunca nunca la dejen sola hay que custodiarla hay que amarla y venerarla porque ella es nuestra señora de Zapopan la Reina de Jalisco Amigos de Juan José Olivares a sus órdenes Padre hoy la imagen llega al templo a la sede parroquial años anteriores llegaba a la capilla de Rey de Reyes así es pues no es más que el don maravilloso que Dios nos da de poder no solamente construir un templo espiritual sino también un hermoso templo material y el año pasado todavía no estaba en condiciones de poder recibir a nuestra madre pero gracias a Dios y a la intercesión de nuestra señora de Zapopan no me cabe duda que ahora tenemos la oportunidad de recibirla a ella en un lugar más digno como ella se merece la parroquia de San Antonio una comunidad con mucha gente una comunidad con mucha religiosidad hoy recibieron a la Virgen de Zapopan de una manera muy bonita Padre si es un se dan en esta fecha en particular cuando recibimos a nuestra señora es un amor extraordinario el que se le tiene aquí a la Virgen de Zapopan y es algo que nos une más como cristianos y que deja ver pues la intercesión amorosa de nuestra madre que nos une a todos como cristianos en esta celebración maravillosa de su visita y siempre la visita de la Virgen de Zapopan a las parroquias pues causa gran alegría gran gozo veíamos allá unos niñitos con una pancarta que decían Virgen de Zapopan bendice nuestra niñez algo muy bonito algo que pues robó miradas Padre una frase a todas luces que nos habla de la actualidad y de la necesidad que tenemos de acogernos al regazo de nuestra madre y a su intercesión para que nuestra niñez no se pierda hoy con tantos ataques hacia nuestra fe hacia nuestros niños principalmente pues esta frase nos ilumina muchísimo y nos hace que volvamos los ojos a nuestra madre para que interceda por la niñez y por toda la sociedad en general así es Padre pues un agradecimiento a esta comunidad parroquial de San Antonio al Señor Cura a usted a todos los fieles que han participado para recibir a nuestra Señora de Zapopan muchas gracias y que tengan una muy buena tarde Dios les bendiga a todos la bendición para todos nuestros amigos que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén nos despedimos y los invitamos a que continúen en los trayectos de fe Gracias por estar en trayectos de fe los esperamos en el siguiente programa de trayectos de fe